Este mediodía vamos a ser testigos, una vez más, de cómo se desarma, se desarticula una de las operaciones políticas más duras en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una de las operaciones políticas más duras en contra de su persona, directamente, particularmente. Sin duda, la causa del memorándum con Irán y la muerte del Fikasnisman fue un disparo al corazón del kirchnerismo que lo hirió gravemente. Muchos creyeron por aquel entonces que lo herían de muerte, pero a las pruebas uno se remite y a este presente claramente no fue así. Ahora, ¿qué significó socialmente la causa del memorándum con Irán, la causa Nisman que va de la mano? Fue el último capítulo de una novela de terror que construyeron sobre la persona de Cristina Kirchner. Antes de esta denuncia falsa del memorándum con Irán, antes del suicidio del Fikasnisman, para los medios que instalan una realidad, Cristina Kirchner ya era la yegua, la yegua, la chorra, la soberbia, la corrupta, la bipolar. Faltaba que sea asesina y faltaba que sea traidora a la patria para, de alguna manera, redondear ese relato que se venía construyendo durante tantos años. Entonces se inventó este mamarracho jurídico, un mamarracho jurídico de los más impúdicos de la historia judicial argentina en nuestra democracia. Con tres noticias falsas armaron una causa que socialmente idiotizó a gran parte de la sociedad. Detrás de aquel Todos Somos Nisman, en el medio de esta causa y las denuncias del memorándum con Irán, detrás del Todos Somos Nisman, se encolumnó una enorme porción de la sociedad que necesitaba canalizar el odio que le habían inoculado durante tantos años y que lo encontró allí, en esa frase. Necesitaban un argumento inequívoco que los encolumnara en el odio hacia una persona. Y así la armaron, con el memorándum, con Nisman, todo el odio sobre Cristina. Todos Somos Nisman fue una síntesis del Todos Somos lo que los medios quieren que seamos. El Todos Somos Nisman significaba por aquel entonces un sello de ser antica, pero por sobre todo era un espacio de identificación al cual muchos querían pertenecer. Claro, era un espacio al cual muchos pertenecían o querían pertenecer, que no exigía argumentos, ni convicciones, ni ideología, simplemente exigía aprender a odiar rápidamente. Ese Todos Somos Nisman, con una causa de un memorándum que mayoritariamente se desconocía, terminó siendo un enorme tacho residual donde se volcaba el odio, la confusión, la manipulación. Sin la causa del memorándum, sin Nisman, yo no sé si Macri era presidente. Aún tengo esa duda, difícil decirlo hoy. Sin embargo, es bueno plantear lo que significó esta causa como clima social. Sobre ese clima social se tomaron elecciones. Se dijo, se dejó de decir. Muchos dirigentes políticos hicieron poco y nada por la causa de la AMIA. Pocos dirigentes hicieron todo lo posible. Y sin duda, que una de las dirigentes políticas de la Argentina que más hizo por investigar qué pasó de verdad en el atentado a la AMIA fue Cristina Fernández de Kirchner. Y lo sabían. Por eso buscaron montar un escenario para debilitarla políticamente y al mismo tiempo debilitar la verdad sobre lo sucedido en el atentado de la AMIA. Que la DAIA diga lo que quiera. Ya todo el que quiera saber a qué intereses responde la DAIA, ya lo sabe. Esta causa del memorándum se llevó a la vida de Héctor Timmerman. Por eso, como nunca antes, la verdad, conocer la verdad, será sanador. Deberá serlo. Esta causa necesita una verdad que se recueste sobre lo jurídico, pero además necesita una verdad para que de alguna manera toda la Argentina le pida perdón a Héctor Timmerman y para que descanse en paz. No hay delito en esta causa. El delito fue el haber dejado morir o empujar a la muerte a Héctor Timmerman. El delito fue la calumnia y la injuria y la persecución política. La causa del memorándum con Irán se montó como una escena del crimen. Se necesitaba una víctima y lo pusieron a Nisman, que apenas se suicidó. Y necesitaban la asesina, y era Cristina. Y necesitaban consumidores. Y de alguna manera fuimos todos, directa o indirectamente. Un escenario de miedo, muerte, ansiedad, dudas. Y una sociedad que se preocupó mucho más por la vida de un fiscal suicidado que por las propias víctimas de la AMIA. Hoy Cristina Fernández de Kirchner tendrá la posibilidad de desnudar este entramado perverso. Y seguramente lo hará. Pero hoy la sociedad toda podrá quitarse de sus espaldas esta mentira que tanto nos persiguió durante años. Muchos van a seguir repitiendo lo que los medios le determinan. Otros seguiremos en el camino de la verdad. Una verdad que a partir de hoy nos va a mirar a los ojos. Ninguna duda tengo sobre esto. Ninguna duda Ninguna duda